con Alejandra, alguien, sí, por favor, présteme el teléfono. Alejandra, gracias, buenas noches. Don Justo, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Le preguntaba, don Justo, ¿la CIDO va o no va a participar del Congreso del MAS que inicia este martes en la UCAE? Muy buenas noches, estimado licenciado Junior. Bueno, respondiendo a su pregunta, nosotros habíamos salido con anterioridad, con una posición por mandato de nuestras regionales de las 34 naciones indígenas que representamos nosotros en Tierras Bajas. En ese sentido, nuestra posición fue no participar porque es un Congreso discriminatorio y ratificamos aquello. Nosotros no vamos a participar, no vamos a delegar a ninguno de nuestros miembros afiliados a la Confederación de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, CIDO. ¿Cuál es el factor que ha motivado a que la CIDO no participe en este Congreso? Ustedes han sido acreditados, han sido invitados, reconocen esta convocatoria porque la COP, por ejemplo, no va a asistir. Dicen que no han sido invitados ni han sido acreditados. Al igual que los interculturales, las Bartolinas Cisas y la CSUD CB. ¿Por qué ustedes deciden no participar del Congreso, don Justo? Bueno, primero que a nosotros evidentemente nos han invitado, como siempre, ¿no? Antes, en las anteriores convocatorias, en años anteriores, siempre nos han hecho partícipes de los congresos que ha tenido el movimiento del socialismo. Nosotros como aliados, como pueblos indígenas de Tierras Bajas, aliados a este partido del MASI-PSP, hemos participado con más de 100 delegados. Pero, sin embargo, medio, no sé, medio discriminatorio para nosotros que ahora nos llegue una convocatoria solamente como invitados a cinco personas. Y nosotros no podemos decidir, cinco personas no pueden decidir por 34 naciones. Y eso es lo que nosotros vemos como discriminación hacia nuestras naciones, a nuestra confederación en sí. Y la decisión fue consultar a las regionales para tomar una posición. Y el mandato que recibimos nosotros como presidente de la CIDOB fue no participar porque no se invitó a todas las naciones indígenas de Tierras Bajas. Ahora, ¿qué esperan, don Justo, ustedes? ¿Qué esperan ustedes de este congreso? No va a estar la CIDOB, no van a estar los interculturales, no van a estar las Bartolinas, no van a estar la CETSUT-CB, no va a estar la regional urbana del MAS Santa Cruz y otros sectores, además de la central obriera boliviana, que han dicho que no van porque no han sido acreditados. Si lo decía el presidente Luis Arce la semana pasada, el 2016, que fue el último congreso del MAS, fueron 2.800 los delegados y actualmente son solo 130 delegados habilitados para participar de este congreso. Bueno, creo que nosotros hemos tomado esta decisión porque, primero, que cinco personas de una representación masiva que hace al Estado plurinacional de 34 naciones, que representa de 36 que existimos en el Estado plurinacional, bueno, no podemos ir a un congreso donde va a estar toda la Federación del Trópico Cochabamba, las seis federaciones, seguramente que estarán llenos y nosotros quedaremos, tal vez, al margen de aquello, tal vez aplaudiendo lo que decidan todo el trópico y, por lo tanto, nosotros respetamos el congreso que se ha convocado a la cabeza del compañero Evo Morales. Un congreso donde no vemos nosotros la legitimidad, nos preocupa bastante las divisiones internas en las otras confederaciones y federaciones de otros movimientos obreros y campesinos, pero, sin embargo, nosotros somos naciones indígenas que tenemos territorio y cultura propia, identidad propia y, por ello, reitero, respetamos la decisión de este congreso de que entendemos nosotros el congreso se va a llevar con o sin la participación de las federaciones y confederaciones legítimas y legales elegidas, pero, sin embargo, se han atribuido la representación de muchas confederaciones, como, por ejemplo, en representación nuestra ha estado hablando un señor llamado Faustino Flores, quienes lo conocemos bastante, pero son cuatro personas quienes no pueden ir a definir que nunca han sido elegidos por nuestras naciones indígenas como lo que hemos tenido nosotros una gran asamblea de naciones indígenas en San Borja el 2021, donde hemos salido electo y, por lo tanto, en nuestra posición fue no delegar a nadie en representación de estas 34 naciones y el que vaya. Y si Faustino Flores va en representación como presidente de la CIDOF, será a título personal y estará allá, pero no es válido para nada en representación nuestra y esperemos que los veedores que están invitados como el Tribunal Electoral no vayan a avalar aquellas ilegalidades. Por supuesto que nosotros hablamos de nuestra confederación y vamos a repudiar siempre estas actitudes tal vez interesadas que algunas personas que tienen mucho que rendir al Estado boliviano y particularmente a su federación, a sus naciones indígenas, como los malos gastos que se han hecho de los fondos indígenas en aquel tiempo están tratando de ocultar y de apegarse a algún movimiento que se viene gestando al interior del partido del MAS y PSP. Don Justo, ¿Usted cree que se está promoviendo la división, la fractura, el paralelismo con este congreso que se inicia este martes? Porque usted dice, Justo, usted dice, Don Justo, hay una persona, Faustino Flores, que se hace pasar por representante o dirigente de la CIDOF cuando no lo es. Definitivamente, se ve venir un fraccionamiento de todas las organizaciones sociales, pero nosotros, estimado Junio, no somos una organización como otras organizaciones sociales, nosotros somos naciones indígenas reconocidas constitucionalmente como naciones y pueblos indígenas de Tierra Baja que hemos nacido con cultura y territorio propio y lengua propia. Entonces, nosotros vemos que hay una, lamentablemente hay que decirlo, que hay un fraccionamiento ya sin vuelta. Hay que hacer entender también a la sociedad y a la población en su conjunto que el proceso de cambio lo gestamos los pueblos indígenas de Tierras Bajas y no así las organizaciones sociales que son los hermanos quechuas y aymaras, los interculturales ni las hermanas Bartolinas. Los movimientos indígenas que se han gestado desde el Oriente y Amazonía de Bolivia el 2002 donde nosotros salimos exigiendo Asamblea Constituyente una reforma constitucional un proceso realmente de cambio en la estructura misma de nuestra Constitución por eso hemos exigido que haya una nueva Constitución donde estemos nosotros reconocidos y ahí nace el proceso de cambio pero sin embargo la sigla Más YPSP que nació bajo el seno de los hermanos campesinos de la única son una sigla que a nosotros nos pareció muy importante e interesante además porque dice Más YPSP YPSP que nace justamente por la soberanía de los pueblos instrumento político por la soberanía de los pueblos cuando se habla por la soberanía de los pueblos nosotros decidimos aliarnos y apegarnos al instrumento político por la soberanía de los pueblos pero sin embargo nosotros reitero hemos gestado el proceso de cambio exigiendo una Asamblea Constituyente y los hermanos quechuas y Aymara crearon este instrumento político por la soberanía de los pueblos entonces son dos cosas totalmente diferentes por eso nosotros decimos que somos el dueño del proceso y ellos son el dueño del instrumento político por la soberanía de los pueblos y ahora con este congreso se está volviendo un partido tradicional se está yendo a convertir a un partido tradicional que se aleja definitivamente creo si es que no hay conciencia si no se repone actitudes divisionistas así como el hermano está reconociendo a dirigentes que se atribuyen la representación sin preguntar si tiene o no base o en qué lugar del territorio indígena han sido elegidos estos compañeros no podemos nosotros reconocer al calor del momento a cualquiera que se venga pero sin embargo también vemos nosotros con mucha mucha tristeza de que haya hermanos que se apresuren a proclamar candidatos cuando ni siquiera hemos pasado la media gestión de gobierno y yo creo que este instrumento político por la soberanía de los pueblos tiene la costumbre y la estructura y su reglamento y su estatuto de que se vaya a la primaria donde se presenten dos o más candidatos como precandidatos al interior de este instrumento político por la soberanía de los pueblos y hay la mayoría por organizaciones y confederaciones habilitadas legalmente con más de cien doscientos delegados como se hacía siempre se pueda definir por mayoría quien será el próximo candidato o precandidato y vemos nosotros con mucha lástima lo digo porque somos aliados del proceso de cambio y somos dueños del proceso de cambio y aliados del instrumento político por la soberanía de los pueblos eso es que nos da pena a nosotros cuando nos llega una convocatoria solo para participar puedo decir como oyentes cinco personas cinco delegados entonces no podemos hacer nada cinco personas contra mil o dos mil personas que van a participar del mismo trópico de Cochabamba y es por eso que hemos decidido por mandato de nuestras naciones indígenas de tierras bajas no participar porque nos parece discriminatorio esta convocatoria gracias gracias don justo le agradecemos por atender nuestra invitación y bueno está en aniversario este día martes como si no nos imaginamos van a celebrar en Santa Cruz gracias don justo buenas noches muy amable por atender nuestra invitación muchas gracias hasta luego gracias está también está también con nosotros a esta hora de la noche don Vidal Gómez se les diría